Con ustedes todos los días ocupo este espacio pidiéndole a las personas que sientan de Dios enviarnos una ayuda para poder mantener estos programas. Es una lucha grande, sabe que vivimos una pandemia, crisis por todas partes, pero nuestro Dios es Señor de todas las situaciones. Nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Y por eso le invito a usted a que nos ayude con lo que sienta de corazón. ¿Cómo ayudo, Dr. Suárez? Las instrucciones siguen ahora, pero antes déjeme hablarle. La Biblia dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando, generosamente darán en vuestro regazo. Vea las instrucciones. La primera es la transferencia bancaria. Usted usará el código ALIAS. Se preguntará cómo hacerlo. Abra en OnlineBank. Escriba la palabra PATROCINADOR, que es nuestro código ALIAS. Entonces aparecerán los datos de nuestra iglesia. Usted pone el valor y rellene las informaciones solicitadas para terminar su donación. Después de transferir, háganos un favor. Avísenos por WhatsApp más 54-911-6254-3030. La segunda manera de ayudarnos es también mandarnos por RAPI Pago o Pago Fácil. ¿Cómo se hace? Primero, envíenos una consulta por WhatsApp más 54-911-6254-3030. Le enviaremos un código con el número para que haga la donación. Y una tercera opción es usar la tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo hacerlo? Solicite el vínculo de la donación por WhatsApp. El número es el mismo. Más 54-911-6254-3030. Le agradezco a Dios por usted y que el Señor Dios lo bendiga muchísimo. Que su vida esté llena de la presencia de Dios con el poder de Dios y con la unción del Espíritu Santo. Dios le bendiga en el nombre de Jesús y muchas gracias. Que le bendiga a usted y a su casa. Amén. Solo amigos de Argentina, quiero hablar con ustedes muy en serio. Con esas crisis que hemos tenido por la pandemia, estamos necesitando su ayuda. Las iglesias prácticamente cerradas, la gente no puede venir y los compromisos son los mismos. Si usted nos puede ayudar, lo sintió de Dios, vamos a dar ahora las informaciones y esté seguro de que estará haciendo una obra de gran ayuda para que todas las personas continúen recibiendo la palabra de Dios. Que el Señor Dios le bendiga y vea las informaciones. El primero es la transferencia bancaria. Usted usará el código ALIAS. Se preguntará cómo hacerlo. Abra en Online Bank. Escriba la palabra PATROCINADOR, que es nuestro código ALIAS. Entonces aparecerán los datos de nuestra iglesia. Usted pone el valor y rellene las informaciones solicitadas para terminar su donación. Después de transferir, háganos un favor. Avísenos por WhatsApp más 54 9 11 62 54 30 30. La segunda manera de ayudarnos es también usar, mandarnos por RAPI Pago o Pago Fácil. ¿Cómo se hace? Primero envíenos una consulta por WhatsApp más 54 9 11 62 54 30 30. Le enviaremos un código con el número para que haga la donación. Y una tercera opción es usar la tarjeta de crédito o débito. ¿Cómo hacerlo? Solicite el vínculo de la donación por WhatsApp. El número es el mismo. Más 54 9 11 62 54 30 30. Puedo contar con usted. En el nombre de Cristo, muchas gracias. Y que Dios esté con usted.